Es que queremos agradecer a Dios también porque dio a su Hijo a que muriera en la cruz, solamente por amor a nosotros. Somos merecedores de eso, pero Jesús lo dio todo. Este canto le pusimos el martillo, porque fue una herramienta que se utilizó para clavar las manos de Jesús y lo hizo por amor a ti. Amén. ¿Quieres tú seguir a Jesús o quieres negarlo, como le decías Judas? Si es que vamos a seguirlo. Amén. Se escucha el ruido de un martillo, en lo alto del monte del calvario. Se escucha el ruido de un martillo, un polio, un polio de la gente. Se escucha el ruido de un martillo, un polio, 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 un polio. Se escucha el ruido de un martillo, un polio, un polio. Más lo grande que ese hombre ya clavado. Se escucha el ruido de un martillo, un polio, un polio, un polio, un polio. Se escucha el ruido de un martillo, un polio, un polio, un polio, un polio, un polio. Se escucha el ruido de un martillo, un polio, un polio, un polio, un polio, un polio, un polio. Que la horca como acudas no me esperas Oye que así como a ti me perdono Oye que así como a ti me perdono Oye que así como a ti me perdono Dios su perdón Al morir en la cruz del Calvario Queremos seguir alabando el nombre de nuestro Dios Con este canto especial Que se lleva por título Cuando veo los cielos Que maravilla hizo nuestro Dios Que piensas tu cuando ves los cielos Cuando ves las estrellas Cuando ves todo lo hermoso que Dios ha hecho Por amor a nosotros Es un Dios grande verdad Y maravilloso cuando veo los cielos ¡Gracias! Cuando veo los cielos Las estrellas del universo Puedo comprender el gran poder de mi Señor Y así puedo elevar mi voz Y así puedo elevar mi voz Mi voz al amor del universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!